¡Señor de las viudas! O sea que Doña Sari no es... Ella es la reina de la Navidad, pero no es la mamá de las viudas. No, 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 esta sí es que es... ¡Mira, ve! ¡Mira que la veo así como... ¡Ay, qué roca! ¡Auxilio! ¡Eso se está en el centro de la superamuro! ¡Auxilio, me desmayo! A ver, pero llora en inglés, pues. ¡I cry! ¡I cry in my life! ¡Qué lejos, papá! ¡Se paró de la cabeza! ¡Qué lejos, papá! ¡What up, papá! ¡What's up, what's up! ¡Ah, también! ¡Es que es mi familia, la WhatsApp! ¡Ay, ay, ay! A ver, quiero que hoy me acompañe y aquí para seguir llorando, porque ustedes están aguando, lloran conmigo. Es que mi marido está vivo. ¿Por qué lloran? ¿Por qué voy a llorar? ¡Ay, mi mamá! Pero no está segura, no está segura ahora que quieres a alguien que te acompañe, porque yo la veo brindando. Ha hecho un explíc, ha hecho una punta de pie, se ha dado un trampolín encima del campanar de cabeza. ¡Viene con el maletín, me va a ir a la gacha! Se está acercando y me está empezando a dar miedo. A mí también. Me preocupa. Me preocupa, la veo como que demasiado loca. Pero no, 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 es reconocerla, en verdad. No sé quién es, no sé quién es. ¿Tú no sabes, Laura? Yo no piso para allá. Yo tampoco la vi. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Estaba sacando las malas vibras. Esta vida está muy, esta vida me parece que está alegre porque se la cambió el marido. Yo creo que está aplicando los cinco puntos que anotaste. Totalmente. Aprender a ser feliz y disciplina. Veo que tiene... Sí. Bueno, al momento, acróbata. Me encanta. Ella viene más enérgica que nunca. Yo quiero saber ya quién es. Yo quiero saber quién es. Sí. Yo creo que sé quién es. Ya, porque está demasiado. Yo quiero saber, y quiero saber ese encuentro cercano, el tipo más allá, cuando la vea a doña Sarri. Quiero ver cómo será una guerra de divas. Ahí viene. Pero, ¿algo le pasó? Que parece que se ha golpeado. Está mal avance. ¿Quiere comproja? ¿Una carteronja que trae? ¿Y le pide? ¡Mírala! ¿Te le vieron los calzones? No, no te le pide así en el lugar de la revista. Ah, en agua es que usa. Claro. ¡Mirá, chocita! Mira, la vieja guardia. Ella usa la... ¡Mírala! O sea, ella creo que hizo breakdance algún momento así. Y viene... Oye, pero ¿sabes qué? Ella es el tipo bendecida y afortunada. Tiene con su partera, tipo bestia. No, con el patrocinador. ¡Ahí es! ¡Qué bebé! ¡Es la abueluca! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! 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 ¡Yo estoy con una pena en el alma! ¡De verdad, solo una pena! ¡Una nada más! ¡Yo le digo una cosa! ¡Tanto trampolín! ¡Uy, debo el trampolín, porque me gusta cómo es que se llama! ¡Dos Mani, dos Mani! ¡Dos Mani ya quisiera yo que me los... ¡Ay! ¡No, escúchame! Es que le digo algo... Con alguno de ustedes me puso los cachos este hombre... ¡No, no, no! ¿Y conmigo no? ¡No, no! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? ¡Ay, yo no le llamo! Me das como una ira, pero les he traído un regalito, ¿sabes? ¡No, no! Pero me dijeron que... Ahí está la muchacha esta amargada, que siempre es la que en el piso come la fresia... ¡Ay! Y le traje una linda calzonaria con relleno... ¡Ay! ¡Y va bien por su cumpleaños! ¡Eso ya estuvo de cumpleaños! ¡Eso ya estuvo de cumpleaños! Yo se lo doy después de que has de ocupada... ¡Checho, me acordé de ti también! ¡Ah, te traje unas lindas medias! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, 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 me encanta! Yo sé que tú ni princesita es la vida fundita... ¡No! ¡Por lo menos aquí te voy a poner una banda de mis universos! ¡Gracias! ¡Qué guapa, mi amor! ¡Pero déjeme decirle que hoy un concurso le gané al Jorge Heredia! ¡Ay, el seco! ¡No me hagas perdida! ¡Ay, que me hagas perdida! ¡Y entró! ¡No, no! ¡Estoy lo picando! ¡La lucha está agresiva! ¡No, por favor! ¿Ahora que te has puesto ese beauty... ¿Beauty qué? ¡Beauty Factory! ¡Eso es beauty! ¡Que si estoy de maquillaje valle, yo la maquillo cuando quiera! ¡No, gracias, mi hijita! ¡No quiero que le hagas lucrisitas a la Heredia con el Grinch! ¡Pero es que ese no es mi cuerpo! ¡Que es que no sé ni qué es que me metió la la linda aquí! ¡Dios mío, ese bolso de la linda! ¡A ti te hace falta, brillo, mi hija! ¡Ese hombre ya está! ¡Ese hombre ya está! ¡Por eso que no es para ti mismo que no te guste! ¡Es para el hombre! ¡Ya que tú no lo usas, se lo ponga ahí! ¡Toma, ya que te gusta hacer manualidades también! ¡Una cosa feísima que hace! ¡Yo estoy como triste, la verdad! ¡Yo no estoy triste! ¡Pero miro para la cocina y me alegro! ¡Es verdad! ¡Ese hombre es que me gusta! ¡Pero vaya salud, vaya salud! ¡Yo te he salido a saludar! ¡Oiga, tome, tome, tome! ¡Aprovecha el regalo, tome! ¡Qué cosa! ¡Aprovecha el regalo, aprovecha el regalo! ¡Este es para el tuyo, ya sabe! ¿Ya presentaron el cemento en la cocina? ¡Todavía no, todavía no! ¡Yo puedo cocinar si tú quieres, ¿ah? ¡Ah! 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 ¡Ay, mi hijito! ¡Yo te digo una cosa! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¡Mi comadre de Yesar y yo somos terribles! ¡Somos de tu calibre, déjame decir! Sé que hoy vas a preparar una cosa esa que nos pone, pero vea, linda y vea, ¿cuál es tu nombre? El chef Jonathan Chávez. El chef, yo te conocí vos cuando eras chef, ¿te acuerdas? Así es. ¡Terrible que era, Gabriel! ¡Ay, yo le voy a... ¡Ay, no! Pero, ¿qué la va a poner feliz? ¿Qué cosa, mi hijita? Que doña Sari ya está llegando, y dije que eran amigas suyas, se van a poder conversar, por ejemplo, ella... ¡Ay, déjame guardarle los huevos para Sari, mejor! ¡Ay, ya la señora! Hombre, además tú por las 6 de marzo vas a tener harto que contarle, así que tranquilo. Es que dábamos guerra por las 6 de marzo. Así es. Entonces en la noche, nos cargaban correteaditas. Tantas amigotas con Sari, es que esta serie es terrible también. Mientras ustedes siguen contando amigotas, nos vamos con Adriana, que está como una invitada increíble. Ay, yo quisiera saber qué va a pasar cuando se encuentre con doña Sari, abuelucha, porque ella viene a marcar terreno. Pero bueno, el día de hoy también tenemos el reto fashionista, y es más que especial, porque vamos a ver si nuestros invitados de lujo logran vestirse de viuda. ¿Cuál ganará? Y para eso van a tener una madrina que los va a ayudar y los va a asesorar. Por favor, muéstrame un avance de los invitados que tenemos para el día de hoy. Aladino, yo le tengo a ustedes. Yo le tengo a ustedes. Yo le tengo a ustedes, buenos días. Tenemos a Don Mali también y a Luchito Fahín. Así que, en breve, arrancamos en el reto fashionista, y usted no se lo puede perder. ¿Tienen experiencia vistiéndose de viudas o no? No, necesariamente. Buenos días. Buenos días. Pero tampoco es difícil, ¿no? Es difícil. Usted le mete lo suyo. Es tan bonito sentirse en un momento con esa belleza humana, ¿no? Quiere cumplir una fantasía, Aladino. Uy, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver más adelante. Pero la abuelucha la veo como emocionada. Es que se los ve y se exprigan. Por lo menos el quinto sí lo tengo. Les digo una cosa, les digo una cosa. Yo estoy acá, estoy triste, pero habla Aladino y como que me emociona. Es que se expriga, se expriga a ella. Él no toma. Ah, no. Este sí responde. Canta hasta la hora que quiera. ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted cómo sabe? ¡Ay, se me cayó! Espera, promete. Por favor, permiso, permiso. ¿Cómo está? Aladino. Tan lindo. Me prometió que me iba a llevar a los Nueva York y nunca hasta el día del festeje. ¿Sí? No, pues que se de una ya. Sí. Tú eres de Cucharadas. Mano, calma. Mano a la presa, no te me hagas. Yo te conozco. Es que te conozco que eres mujer bolera también. Sí. Ese me lo dedicó a mí. A ti. ¿Quién es bolera? Y ese eres tú. Ese. ¿Qué? 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 En cambio, él me correteaba por las tarimas. Él me cargaba de la tarima, tarima. Pero usted, ¿toda tarima que estaba aladino o toda tarima? Yo siempre iba, claro. Es que a mí me... Ya, pues. Yo no le tengo miedo, mijita. No. Yo no soy como esta. Las que ya mismo van a salir. Y el que les gusta y se hace la que nunca lo han visto, pero ni el sartén. Déjame decirte. Pero bueno. Es que es gusto que estés aquí, mijito. Los años no pasan por ti, ¿ah? Yo paso por los años. Usted pasa por encima de todos los años. Pero bueno. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No sabes qué. Nos vamos a un cortecito comercial así. La dejo usted con estos invitados para que vaya entrando en calor. Y ya venimos con el reto passionista del día. Corte. Y ya venimos. Me voy con mi cinta. Porque ya la me... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!